Bueno, este es un tema que hicimos con el FED, en su casa, y se llama Humano. Este tema lo escribí pensando en cuando uno está muy bien con uno. Mirá que cuando uno está bien con uno, lo sabe, dice, ah, estoy bien, que sucede pocas veces en la vida. O por lo menos en mi caso, como decir, bueno, realmente estar bien con uno es todo un tema. Y lo escribí en ese momento en el que uno realmente se siente bien y es como que siente que donde está, está bien en todos lados. Esa sensación. Espérame, hoy quedate, tengo tanto por hablar, mucho que contar. Espérame, hoy quedate, tengo tanto por hablar, mucho que contar. Espérate, tengo tanto por hablar, mucho que contar. Espérame, hoy quedate, tengo tanto por hablar, mucho que contar. Espérame, hoy quedate, tengo tanto por hablar, mucho que contar. Acércate, me quiero abrir y vibrar en el aire Tengo tanto para amar, mucho para amar Que hoy, hoy, cerca de mí estoy Hoy, hoy, tengo tanto para amar, mucho para amar Que hoy, cerca de mí Cerca de mí estoy Cerca de mí estoy Cerca de mí estoy Y esto es lo que soy Solo una parte del todo Solo una parte del todo Cerca de mí estoy Gracias Gracias Aplausos Gracias Aplausos Aplausos Gracias.